bueno mis amigos este es un vídeo que tenemos que ver todos los panameños es sumamente importante sabe por qué porque en panamá tenemos un gran problema que no debería de ser problema es el problema del agua eso no debería ser problema en panamá y mucho menos a esta altura estamos en el año 2024 tenemos que hacer la cosa bien el dinero está no se usa miren vamos a ver este vídeo mis amigos que es bien importante para todos los panameños y necesitamos personas como adela corea que defiendan el bienestar de los panameños hago la salvedad de que adela corea que es mexicana pero tiene casi toda una vida en panamá y lo está haciendo bien miramos el miramos el vídeo y también aprovecha para decirte que te suscriba este canal de despliegue y suscríbete canal totalmente gratis no cuesta nada vamos a escuchar el vídeo de la corea texto hay un tema importantísimo en la agenda nacional al cual tal vez no se le ha dado la importancia necesaria y es el mantenimiento en zonas críticas del idán hay un informe de esta institución que detectó o identificó 10 puntos claves que carecen de todo tipo de mantenimiento y que constantemente interrumpen el suministro de agua de alguna u otra forma lo que vimos el 22 de agosto fue un ejemplo de lo que pudo haber ocurrido que todavía dicen que los hechos están en investigación pero seguramente deben de tener un informe interno ya presentado como parte de las posibles causas hoy vamos a conversar con el presidente de la junta directiva de esta institución la junta directiva del idán está compuesta por cinco representantes de la sociedad civil el ministerio de salud y un representante del ejecutivo que hacen estas personas y hasta dónde puede ser útil la injerencia de pues de los directivos que me parece que debe de ser demasiado útil don jose díaz bienvenido muchas gracias por la entrevista y a tu orden gracias por estar con nosotros don jose mire yo tuve acceso a un informe del idán que realmente detalla hallazgos importantes fue elaborado por personal del idán personal que arriesga su vida prácticamente reparando bombas yendo sumergiéndose viendo cuál es el problema de una cosa y lo que resalta de ese informe es una falta de mantenimiento crítica en los equipos del idán porque no se le está dando mantenimiento a los equipos del idán cuál es el problema bueno iniciamos porque la planta potabilizadora de chilibre que es la mayor produce 220 millones de galones todos los días en promedio y definitivamente hay situaciones que se no pueden ser inmediatamente solucionadas por ejemplo dosificadores es un riesgo sí pero hay dosificadores hoy en día que hemos ido poco a poco cambiando dándoles el mantenimiento a los que existen cambiando otros nuevos porque esto es recurrente nada es eterno y hay que reemplazar los servicios el personal humano que trabaja por lo general vamos a poner un ejemplo si tiene que cambiar una antracita en alguna de las plantas ellos tienen que sumergir o vaciar para cambiarla que hay riesgos si los hay pero se trata de que tengamos los equipos y que tengamos todo lo necesario para que el personal no sólo haga el trabajo correctamente sino que proteger su vida proteger el trabajo el problema es que a veces hay situaciones que son muy engorrosas para el instituto porque si nos vamos a ver si tú no tienes la partida presupuestaria para hacerle frente a todo es muy difícil que tú mantengas un mantenimiento adecuado entonces perdón ocurren situaciones fortuitas no pero en el día a día hay informes sí pero en el día a día creo que la mayoría de las cosas se están manejando bastante bien si no no es así porque a ver bastante bien sí pero hasta cierto punto porque ustedes cuando digo ustedes el cuerpo del idán en general sin tener que personalizar a nadie no sean no han invertido lo que deben de invertir en reparaciones ni en mantenimiento predictivo ni en mantenimiento que debe de tener como parte del asunto de de prestar un buen servicio de una buena calidad de agua recientemente se les cayó una bomba al pozo nadie dijo nada porque bueno son situaciones fortuitas pero no sé yo 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 en la junta directiva y los directores los miembros de la junta directiva recibimos información en cada reunión del director ejecutivo son dos reuniones al mes esto no hay no había llegado a donde nosotros inclusive como lo que ocurrió el 22 de agosto como mencionaste tampoco había llegado la causa final y todavía a la junta directiva no se nos ha presentado un informe detallado de qué fue lo que pasó realmente lo cierto es que el problema ese aparentemente el 22 se recuperó lo de la bomba no se dijo pero hay otras cosas que ocurren otras plantas que tampoco se nos dice son temas administrativos que la junta directiva lo ven un informe cada dos veces al mes porque no piden cuentas bueno lo hacemos en las reuniones regulares de la junta directiva nosotros hacemos dos reuniones regulares al mes y ahí es donde se da el informe del director ejecutivo hacia nosotros y ahí es donde nos enteramos de muchas de estas situaciones que se dan usted ahora tiempo tiene en la junta directiva tengo muchos años tengo cuatro periodos de estar ahí no 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 llevo a 30 pero si tengo cuatro periodos pero en cuatro periodos 20 años que no se ha podido corregir este este problema o sea la verdad en años queremos una rendición de cuentas don jose personas como usted que tienen tantos años en la directiva me va a venir a decir ahorita hoy lo que hace cuatro periodos también era el mismo problema no los problemas no han sido jugados ahora hay mucho menos en tu cara el idán ha avanzado en tu carajo santuino díaz que vayas a visitar el idán para que veas cómo se ha moderno porque será que todos invitan a que te invito a que vayas a alumnachi te invito a que vaya a la casa social te invito te invito no queremos invitaciones queremos soluciones para el pueblo panameño es lo que queremos nosotros bastan invitaciones y soluciones a eso se le paga y muy buen dinero se le paga a todos estos funcionarios dinero de nosotros dinero del pueblo se le paga a ustedes para que se hagan millonarios y nos resuelven que es lo que hemos hecho y como poco a poco hemos logrado mucho más el idán de ahora no es el idán de hace 20 años no es el idán de hace 20 años porque también la población creció pero así sigue siendo unidad sin mantenimiento que ese es otro problema pero es que el mantenimiento que nosotros tenemos es limitado por los recursos si tú no tienes los recursos no puedes dar el mantenimiento adecuado pero ese es el inicio ni se hace una agenda nacional sobre el tema bueno yo creo que yo creo más importante yo creo que mira así como hay temas del seguro social y hay otros temas que están en el tapete del día a día nuestro y que estamos esperando soluciones yo creo que el idán es un tema que se habló mucho y es un tema que hay que atacarlo directamente yo tengo muchas esperanzas en que en este gobierno se haga lo correcto y que se le den realmente lo que necesita la institución cuál es el personal y empresarial idóneo no tienen personal y los han ido quitando otras empresas por el sueldo que se paga allí empezando por ahí empezando por ahí paguen bien usa lo único que pueden cobrar en panamá bien son los de los directores para arriba o sus directores para arriba son los únicos que pueden cobrar bien pero el pueblo el pueblo en realidad el panameño de a pie pues él paguen en cualquiera miserableza paguen de 350 a 500 dólares al mes 600 dólares al mes 750 dólares al mes que ellos la hacen y viven bien es el problema de ello entonces paguenle bien paguenle bien los trabajadores sean honestos sueldo mínimo en panamá debería de ser por lo menos mínimo 1200 mil 500 dólares al mes mínimos con el estilo de vida que tiene panamá sin exagerar pero también yo creo que ahora tenemos una oportunidad mira viene un cambio ahora mismo con el cambio del presidente en el cual tiene que venir un nuevo director aprovechar como dice el dicho toda escoba nueva barra bien vamos a ver qué hacemos y qué entrada tiene hacia el gobierno central porque las inversiones tiene que pagarlas alguien y si tú no tienes los ingresos necesarios no puedes hacerle frente a todos los gastos de la institución vamos a el mantenimiento es importante sí pero es que el mantenimiento es algo que en panamá en general no y la inversión en nuevos equipos que no se compran tampoco así no si se han comprado dosificadores y se ha comprado el químico las bombas las bombas lo que no tenemos es la de redundancia el backup como decimos de bomba pero si tenemos las bombas que funcionan en las dos plantas si no no tuviéramos agua pero para eso se necesita un backup porque cuando falla una entra la otra y no se interrumpe el servicio como la compramos bueno eso lo vamos a hablar en este en este siguiente cómo la compramos con tanto dinero que tiene tiene panamá bueno el dinero está pero es para robarse o no para hacer las cosas bien como se tienen que hacer lo que vamos a hacer la pausa enseguida vamos a verse por parte del ministerio economía y finanzas y ser llevado a la asamblea el presupuesto que nosotros solicitamos es alrededor de 900 millones que van a gastar de los cuales en de esos 900 millones hay un atraso de vigencias expiradas de deudas pendientes pago a los proveedores hay alrededor de 200 millones que son pagos a proveedores proyectos grandes en agua y mañana y todos los proyectos grandes que se tienen entonces qué sucede esa acumulación de varios años del gobierno anterior nosotros le hemos asincerado y les hemos dicho esto es lo que realmente debe la institución ahora vamos a la realidad vamos a la realidad que es para este año 2024 nos aprobaron para funcionamiento 277 millones que van a gastar de eso el rubro más grande es la energía eléctrica 54 millones no entiendo por qué y lo hemos tratado de que la junta directiva aproveche y lo haga y el extranoreste todavía no nos ha convertido en grandes consumidores los problemas eléctricos hemos tratado eso es falta de astucia de negociación bueno si una empresa puede hacerse un gran consumidor que no consume el idán es el mayor el mayor consumidor de energía así en todo el país no hay nadie más grande que consuma más energía que el idán se gastan 54 millones de dólares al año que no lo hayan hecho es porque ustedes no han querido no 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 es que es que no lo han aceptado lo hemos tratado que van a aceptar ustedes son los que deben de tener una presión créeme que se ha hecho la presión yo no consigo esa respuesta bueno perdón pero yo no consigo eso no es una realidad que es una situación que entre ustedes dos se han arreglado lo está llamando en su cara frente a frente a de la correa lo está llamando corrupto lo está llamando que están teniendo este un pacto ahí cóbrame 54 millones 4 millones para ti me cojo con 54 acá para la empresa wow en su cara los amas de vista algo así que en tu cara te digan eso bueno los de panamá están acostumbrados como digo vázquez como es posible que si el 20 por ciento de los costos de funcionamiento se ganen electricidad ustedes no hayan sido capaces de negociar un contrato de gran consumidor bueno hemos tratado y no se ha logrado tendremos que seguir insistiendo no bueno se ha enviado se ha habido reuniones se han enviado notificaciones se ha tratado a través de todos los medios y no se ha podido es en la realidad cuánto sería el ahorro no tengo idea pero yo estoy seguro que de 54 millones estamos en 40 y pico millones que pueden ser que pueden ser para mucho para subirle el salario al personal idóneo para tener a un al personal idóneo correcto mira la compra de agua para tener nunca dio para subir pero está la atención acá detalle que los estos funcionarios ministros directores dicen él nunca dio para subirle o para ayudar no para tener más o sea vamos a tener más así pagamos menos y seguimos dándole trabajo al panameño de a pie presten atención a cada palabra que esta gente dice son muy muy importante eso representa el 18% a la acp claro porque ese es un agua que nosotros le compramos alguna alta mendoza etcétera y que se le distribuye a la profesión y se le cobra a la población por menos de lo que nosotros compramos ese otro problema que hay tenemos el 19 por ciento de servicios personales y ahí es donde está la escala salarial todo lo que tiene que ver con ajustes por reclamos que tiene que eso es personal únicamente esto es personal no y hay que crear por ejemplo un departamento nuevo de mantenimiento como debe ser eso está incluido son 12 posiciones para que el mantenimiento sea correcto como debe ser que era lo que hablábamos en lo anterior que dice otros igualmente tenemos todo lo que son los gastos operativos combustible es un gasto grande todo lo que son materiales viáticos insumos la lectura y reparto son 10 millones la seguridad son 10 millones el mantenimiento en general ahora mismo está tasado en 20 considerando que nosotros podemos a ese mantenimiento volverlo lo que de verdad necesita la institución químicos 17 millones y los carros cisterna 19 millones 7 millones en carros cisterna que ustedes compran 19 millones que ustedes compran bajo un procedimiento especial y no lo abren a la licitación pública si se abre si se hace licitación pública si eso está bajo reglamento especial de contrataciones bueno porque porque cuando licitas y no viene nadie tiene que hacerlo de alguna manera claro que vienen no hay licitaciones la plata es todo para ello entre amigos esa es que mi amigo marcos ahí voy a hacer una licitación voy a hacer un camión de carros cisterna no voy a hacer licitación da cómpralo tú por 10 y véndelo a mí en 15 millón qué forma mis amigos de robar en panamá tan fácilmente guau ay mi panamá bueno es que es que la ley permite bajo el 311 eran un tiempo y hay una serie de sí 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 hay una serie de facultades que tiene el estado para licitar y dentro de eso está lo de carros cisterna ahora pero a la licitación pública para que haya competencia que todo mundo participa en igualdad de condiciones si ustedes siguen contratando que se hace que tiene sospechas de un favoritismo político no me va a decir que entonces esta persona se está ganando el 7 por ciento del presupuesto de lidar yo yo te garantizo que todo lo que viene allí se ha verificado quiénes son los representantes y quiénes son y esa parte política es como ocurre en panamá si tú pones a juan pérez y tú eres el dueño detrás eso no es lo que yo veo yo no sé quién es el dueño detrás pero yo veo quién es el dueño detrás eso es lo que eso es lo legal eso es lo legal quiénes participan y participan varios usted tiene muchos tenemos como director de lidar usted sabe cómo se cuecen las habas en esa institución claro usted me van a venir a decir que no sabe quién es el beneficiario final de una empresa por favor bueno es que es que yo tengo que hacer lo que dice la ley no me dice a mí busca quién es el beneficio quienes aprobaron gastar 100 mil dólares en la jardinería del lidán quienes aprobaron ese contrato ese fue en una compra directa una orden de compra que hizo a través de la de la dirección ejecutiva te recuerdo que los los gastos de más de 100 mil dólares vienen a junta directiva y recuerda esta cifra 99 mil 991 centavos no llegó fue la cantidad de esa compra que estás mencionando eso nunca nos llegó a nosotros viene a junta directiva y eso es algo que salió hace poco un arreglo entre el contratista hay que el director eso es increíble mis amigos 999 mil 994 dólares para que no llegara a las manos de otra persona que tiene que examinar y a lo amor tiene que mandarlo a la asamblea para que digan sí o no qué manera de robar en panamá qué manera de robar en lidán eso no eso no llega no eso no llega a junta directiva no preso no llega y nosotros nos enteramos igual que usted igual que todos nosotros nos enteramos en un momento dado porque se hizo una denuncia y porque salió los actores que estaban aquí pero no llegó a junta directiva y eso usted no le parece sospechoso por supuesto y entonces qué va a hacer la junta directiva al respecto bueno gracias a dios eso no fue refrendado no importa y eso y eso lo que hay que pedir cuenta que lo que vamos a hacer en las reuniones nosotros tenemos mira ahora mismo el enfoque que tenemos en los del nuevo director y arrancar con todo esto y ver muchos problemas que tenemos ahora mismo como es pero mire como ahora se dejó claro escobita nueva barre bien vamos a hablar del nuevo que hay que hacerlo pero no claro que hay que hacerlo pero vamos a hablar después de la pausa vamos a regresar increíble mis amigos no espero que las preguntas no sean de molestia don jose pero la ciudadanía quiere rendición de cuentas y quiere transparencia la ciudadanía lo único que está pidiendo es un buen servicio si bien hay muchas complicaciones en el idán y yo estoy segura que tienen muy buenos esfuerzos andando también hay muchas cosas que no entendemos por qué suceden y nos gustarían o sea rendiciones de cuentas dos cosas hemos hablado acerca de este tema las cisternas los contratos que no se refrendaron que fueron de pitcher a quecher como se dice por ahí pero que para nosotros es sospechoso y realmente nadie pone una una explicación clara de por qué ocurre y lo que más me parece a mí una omisión es que ustedes como miembros de la junta directiva se queden callados perdón pero ustedes entonces para qué están aquí se le va a pedir cuentas al director ejecutivo hasta ahora esto tiene mucho pero es que nosotros no lo sabíamos recuerden que lo que nos llegan a nosotros y lo de las cisternas también lo de las cisternas te garantizo que se hacen los actos no se hacen los actos y acaba de admitir que se que se que se hacen los actos y cuando el reglamento especial de contratar de contratar cuando en el acto público no vienen hay que buscar la forma ahora quiero que sea fantástico quiero que sepa que la idea es que con el tiempo desaparezcan esos carros cisternas con el tiempo tiempo más necesitan hay que tirar más de 15 mil kilómetros del dinero allí y no entendimos cómo es con el tiempo ese dinero ese dinero se lo puede ahorrar el idán para que quieren los cisternas bueno porque es un mal necesario cuando a ti te dice el gobierno a través del ministerio de salud o cualquier entidad hay que repartir agua tienes que hacerlo y se hacen las licitaciones lo lógico y lo normal y lo que queremos nosotros en junta directiva es que desaparezcan esos carros cisternas y tirar las líneas correspondientes eso es una inversión es una maldad mis amigos que estamos en el año 2024 y todavía estamos usando carros cisternas en panamá el supuestamente dubai de latinoamérica o somos dubai o somos que no entiendo ustedes leo todos sus comentarios mis amigos carros cisternas muchas de las personas que a lo mejor también este vídeo no le llega carros cisternas pero lo que llaman carros cisternas ellos saben lo que es sufrir esperar el carro cisterna ellos saben lo que es eso y a veces cuando no hay agua qué es lo que hay que pasar para tener el agua fuente evitada sí bueno pero qué pasó porque no invierten eso está en parte vamos a ver cuánto nos dan cuánto nos dan no es que así no se pone el tema en el tapete ustedes como junta directiva llevan un business plan se lo presentan al señor presidente y le dicen miren señores estas son las cosas no hacerlo qué es lo que nos sale esta es la consecuencia es así en cuánto tiempo quieres hacer ustedes han hecho esa es la consecuencia sí como no y todos y todos y todos con el presidente cortizo a decirle todos los años por parte de la dirección ejecutiva hubo más de 35 reuniones con el ministro de economía y finanzas que es el que maneja el presupuesto del presidente no puedo hablar se explicó y se dijo y se fue a la asamblea a la comisión de presupuestos yo no quiero hablar de lo que ocurrió en la comisión de presupuestos ya eso lo sabemos pero con el presidente molino se han sentado con él con el presidente molino se ha hablado lo primero que él quiere es tener un director ejecutivo con un subdirector ejecutivo que pueda tomar esto que él tiene planificado algunas otras soluciones además de solucionar estos problemas por ejemplo de carros cisterna que lidán los maneja pero son poblaciones que no son clientes nuestros sino que son por ejemplo invasiones precaristas que hay que darle socialmente agua nos ocurre esto pero qué pasa hay otros planes hay una población este que es justo que se haga el proyecto del río bayano este no es un proyecto que va a demorar ni uno ni dos ni tres años un proyecto a largo plazo pero que en realidad resolvería muchos problemas de todo lo que es el área del este la 24 de diciembre y todo lo demás y dejaría un poco la tranquilidad de que la planta de chile libre atienda más otras que es la ciudad y otro lado igual que es un plan a largo plazo igual que el plan de de agua mira en el gobierno de varela se licitaron más de 1200 millones de dólares muchos de ellos no tenían con qué y se han ido haciendo poco a poco jaguar por ejemplo puede resolverle del bit de la casa bueno del 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 banco mundial o sea eso es lo que queremos falta creatividad bueno es que eso es lo que estamos haciendo y ahora lo que se está pidiendo a esos organismos lo necesario para terminarlo mira agua resuelve en su gran mayoría todo lo que tiene a reyján y nos faltan otros proyectos si yo entiendo a ver antes de entrar en el nuevo director porque no se han comprado las bombas de repuestos de la de la estación de falta de presupuesto se lo robaron está de presupuesto no no diga que falta presupuesto porque cerró porque nos robamos el dinero porque nos robamos el dinero por eso no podemos comprar la bomba de agua es mejor no suena mejor si yo no leo sus comentarios mis amigos y acuerde suscribirte a este canal no sé si es falta de presupuesto o mala distribución del presupuesto también no porque saben que cuáles son las prioridades con este cuadro que te he dicho para el 2024 a quien le quito yo para comprar o sea a las cisternas eso se agota y esa agua no se reparta se reparte el agua pero lo haces de forma con con una competencia leal para todo el mundo bueno pero es un contrato directo exacto exacto quita esos 19 millones de dólares que van para las cisternas y corre las tuberías de agua de punto a a punto b y ya corre esas tuberías de agua no creo que cueste 19 millones de dólares creo yo que no deben escutar 19 millones de dólares pero unos 10 12 millones así que no soy experto en la materia pero hablando no como todo un panameño que le gusta opinar que a veces cosas que no conocemos pero calculo yo eso yo no creo que por una 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 pipa de agua de esa grandota de 30 pulgadas de dos pies no sé este yo creo que no va a costar más de 30 millones de dólares y si lo cuesta bueno que panamá lo pague y panamá lo pague porque ese es el deber como gobierno es el deber que tiene el gobierno de panamá porque nosotros pagamos esos impuestos nosotros pagamos ese dinero nosotros le pagamos al ministro de al ministro de vivienda 7 mil dólares a la ministra del canal del panamá le pagamos casi 30 mil dólares al mes este a los ministros de que están en la asamblea legislativa los 71 diputados sin contar los los a los asistentes a los diputados en los suplentes pagamos 500 millones de dólares al mes por 71 diputados aquí en la matemática y se darán cuenta entonces este hagan las cosas bien ya no podemos tener carros y tendrás en panamá repartiendo agua no se puede mis amigos no podemos hacer eso no podemos hacer eso ya ya basta estamos cansados de esto y si no vienen entonces uno acude a una forma legal para darles agua yo no lo defiendo yo no lo defiendo lo que quiero es que decirte que no nací ayer qué va a pasar con el nuevo director cuántos currículums han recibido como cómo están haciendo la selección nosotros la directiva es la encargada de todo el proceso esto tiene un trámite que se abre a partir de que empieza el periodo presidencial lo primero es mediante resolución se abre el concurso se hacen las publicaciones estas publicaciones son en dos periódicos de la localidad por tres días luego hay 10 días hábiles el último día 26 de agosto se reciben todos los las hojas de vida y a partir de esa fecha entonces es que la directiva entra primero en ver todas las hojas de vida para ver quién cumple y quién no cumple hay exigencias digo no es cualquier persona que entra tiene que tener una ingeniería o algo luego de eso pero para qué sirve tanto ingeniería tanto estudio si no hacen nada no hacen nada tanta preparación tanto que y todavía hasta el sol de hoy estamos llevando agua en carros y tendras a muchos lugares de panamá que no necesitan permiten que corran tuberías de pvc de plástico cuando ya se usa otra clase de no sé mis amigos ustedes me dirán ustedes me dirán en su comentario cómo se siente con el problema del agua entrevistamos a las personas y de ahí salen dos ternas una para director y otro para subdirector la ley orgánica la ley 77 del 2001 dice que nosotros tenemos 60 días para hacerlo nosotros la directiva no va a elegir a la directiva nosotros mandamos ternas dos ternas los tres mejores nombres para director y los tres mejores para subdirector se manda el ejecutivo y el ejecutivo decide de los tres mejores director quien va y de los tres mejores de subdirector que de manos del ejecutivo luego debe pasar inmediatamente a la comisión de credenciales que bueno la semana pasada no trabajó y está pero necesitan pero hay que agilizar para que el director venga y retome esto hay ungidos o no hay ungidos o no bueno que yo sepa no hay la verdad yo no tengo ningún ungido y quiero que sepas que en esta vuelta esto lo hemos manejado cerradamente sabes que quien nos autoriza a hacer esto es el órgano ejecutivo lo hizo a través del ministerio de salud que es el ministro regente en lo que es el sector agua y nos dijo abran el concurso además él estaba en la reunión que tuvimos el 6 de agosto si mal no recuerdo y de ahí se abrió él es parte de nosotros y él igual que todos no nos han dicho mi ungido es fulano me gano no ahora mismo no tenemos un juicio cuando 14 personas de los cuales es más honestamente yo yo no te puedo decir los nombres de los 14 bueno pero se pueden conocer pero sé que hay lo que sí te puedo decir he visto de ser público por encima si eso se va a ser público pero hay que dejar que todos lleguen para entonces nosotros no que lleguen sino que una vez una vez que ya tenemos nosotros la evaluación podemos decirte quienes calificaron eso se hace público y entonces no trabajamos tengo pocos minutos para concluir el programa usted se va a quedar en la directiva más tiempo a mí me renovaron sí le renovaron sí que va a ser diferente usted como presidente de la directiva que no me hizo en cuatro periodos de atrás bueno primero pelear presupuesto a través de que por ejemplo a través de tarifa es muy importante para que usted sepa el idán tiene por más de 40 años una tarifa donde por 80 centavos entiendo usted le da al idán mil balboas pero no puede ser porque está perdiendo el idán pero el idán tiene que cobran pierde porque no cobra lo que se consume qué pasó con los medidores que se iban a poner en todos la morosidad del idán está en 70 millones eso no resuelve los problemas del idán porque no cobran pero eso es que si cobrar a los 70 millones tampoco lo resuelvo yo a los contratistas le debo más de 200 entonces con esos 70 yo no resuelvo el problema el problema es un régimen tarifario donde yo no quiero explotar al que menos paga pero el que recibe 24 7 oye no podrías pagar dos balboas para eso tienen que medirlo para eso tienen que medirlo y se inició y se inició y se inició y se inició no es censo es un programa de instalación masiva de mediores se inició con los grandes medidores no ha terminado no ha terminado no ha terminado hace tres años por favor bueno es que es que es un plazo adelita las cosas en el idán no se hacen inmediatamente pero no han pagado a la empresa que estaba haciendo eso lo que ha hecho hasta ahora lo que ha hecho hasta ahora no continúan porque hay que darle una adenda hay que darle una adenda y hay que buscar de dónde no porque ese contrato era para hacer todos entonces no 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 era todos los medidores era algo parcial todos los medidores ahora mismo es imposible bueno es imposible por lo que te lo que hay que hacer con mucho gusto y creo que yo tengo mucha confianza en que ahora con este gobierno podamos hacer lo que no se hizo en muchos años inclusive ya se acabó ya estamos grabando no no si estamos grabando inclusive que el artículo 1 de la ley orgánica del idán dice es una institución autónoma empecemos por ahí no 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 es tan autónoma no hay autonomía adelita no es empecemos por allí y vamos poco a poco viendo a ver cómo resolverlo y con mucho gusto quiero recibirlo más adelante perfecto y me voy con un mensaje no voy a zacatear después que no viene no 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 nada nada es perfecto pero lo que sí te digo todos necesitamos agua es cordialidad hay que darle la prioridad y yo creo que en este gobierno estamos a tiempo es más ojalá bueno mis amigos justo empiezan de la clara la declaración de aquí del director del idán este en realidad mucha mucha ineficiencia como trabajador o trabajadores directivos del idán este el dinero se el problema típico de panamá en todas las instituciones no se sabe qué pasa con el dinero yo pienso que mejora esta altura tanta robera que hay privaticen ese idán para que están robando están robando privaticen los vendérselos a una compañía de primer mundo que haga la cosa bien como se tiene que hacer no sé no sé en realidad mi amigo porque se siguen robando el dinero de panamá porque es una pérdida es un hueco que tiene panamá y pienso yo después de ver este vídeo yo estoy seguro que la mentalidad a muchos las personas que también este vídeo le va a cambiar yo pienso que es mejor privatizarlo no sé tú opinas porque este es un hueco grande para panamá es un hueco grande estamos hablando de presupuesto presupuesto anual de un billón de dólares no se sabe cuánto recogen para atrás por cobrar por el agua no hay ganancia no puedo ganancia y deben 200 200 millones de dólares tienen una de los proveedores no deben 200 millones de dólares a los contratistas tienen 70 millones de cuenta por cobrar es un desastre el idán de panamá es un desastre mis amigos yo creo que panamá más le conviene privatizar eso porque ese es un hueco grande que está haciendo panamá y estamos perdiendo millones de dólares que podemos utilizar en infraestructura que merece tener panamá como la educación necesitamos salir de tercer mundo necesitamos salir salir del país tercermundista mis amigos tenemos buena infraestructura si tenemos dinero si tenemos recursos naturales si tenemos todo para salir de tercer mundo porque no hace falta voluntad y esto es a los líderes que nosotros agarramos como 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 para que nos representen a estos líderes que nosotros agarramos le falta cerebro no tienen cerebro así que si llegaste hasta aquí en este vídeo mis amigos te lo agradezco mucho muchas gracias dale un like suscríbete al canal y comenta me daría muchísimo gracias